Canta mi hermano, canta 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 No se apaguen nuestras voces, aunque llore el alma, canta Canta mi hermano, canta Recibe el abrazo sincero a pesar de esta distancia Canta mi hermano, canta 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 Para que todo pase Y nos llenemos de esperanza Canta mi hermano, canta Canta mi hermano, canta Unido todos siempre Y ya verás que todo cambia Canta mi hermano, canta Canta mi hermano, canta Y nunca pierdas la fe